Y esto que se llama La Pared Y es como una dosis saltan las venas Y el deseo lo giran en su vida Porque mi amor por ti es total Y es para siempre Después de ti no paré No me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti no paré No me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti No me faltes nunca debajo del asfalto Entonces no te treffas yo No te splashas Y que teữngsta Y que teью terra Y que te aguanto Y que te desees Y que te desees Gracias por ver el video.